Vamos a interpretar un numerito muy cubano y muy favorito nuestro, para ustedes tres lindas cubanos. Tres, tres lindas cubanas, tres, tres lindas cubanas, si pasas por paso franco y negra nunca me digas que no, si mañana yo me muero, ¿quién me llora? Linda cubana, la familia te llama, linda cubana, la familia te llama, linda cubana, la familia te llama. Linda cubana, la familia te llama, linda cubana, la familia te llama. Linda cubana, la familia te llama, linda cubana, la familia te llama. Linda cubana, la familia te llama. Linda cubana, la familia te llama, linda cubana, la familia te llama. Linda cubana, la familia te llama, linda cubana, la familia te llama, linda cubana, la familia te llama. Linda cubana, la familia te llama, 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 linda cubana ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!